que me estaban pelando pero vuelvo y te repito como yo soy, dentro de todo esto que yo tengo aquí, yo sigo siendo un hombre y yo sé que cuando tengo la razón la tengo y cuando no, pues hay que dársela al que la tiene mi amor, y vuelvo y te repito si tú quieres la promo, yo te la doy si no, pues mira, tú me texteas y yo te devuelvo el dinero como conmigo no hay ningún problema, mi amor yo quiero contigo, yo no voy a esperar ¿qué mi amor? que yo quería contigo por ese esperado, ¿me entiendes? pero como quieras ¿sabes qué? si quieres, cuando tú termines el live me llamas a mi número personal porque yo voy a estar yo voy a estar, me voy a meter a la bañada pero voy a tener el teléfono en la bañera hablas conmigo, si tú estás de acuerdo, whatever lo que tú quieras, mami, vuelvo y te repito ni voy a tener, ay mami, no pues dale, yo te la hago mañana, si tú deseas y se sale de tu corazón, yo te la hago y si no, mira, en verdad, mami, en verdad, mala mía pues como quieras, yo te devuelvo el dinero porque tú sabes que yo por eso perdón, mami vete, 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 vete a bañata, vete a besa, vete a bañata vete a bañata, termina gracias gracias a quien le bajaron la voz o sea que ella se pautó con el live quien le bajó el fronte a quien no entendí ya lo que cojones hablando de hypo y salió algo de burbu que nadie sabe se acabó el live, se acabó ya no, ya, ya se resolvió ese problema no hubo que llevarlo a juicio eso es un se pusieron de acuerdo en el tribunal ¿tú crees que se leó quería hacer atención? antes de irme vamos a ver qué tiene que decir gallo de esto no 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 eso no se resolvió la gente sabe que eso no se resolvió eso hay que llevarlo a ensada ¿qué? eso no se resolvió y yo quiero un juicio de eso ¿un juicio? sí pero si ya llegaron a partes iguales vamos a ver qué va a decir el nene yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa a ti te estás metiendo déjame hablar déjame hablar déjame hablar déjame hablar disculpame estás bien equivocado ella me dio depósito ella no me ha pagado los otros así que no estés hablando mi amor pero sin embargo sin embargo ey sin embargo mira lo que mira la diferencia que hay entre tú y yo sin embargo yo salí en el aire a dar cara tú tienes que mandar a la gente a estar mandando a hacer promo 50% porque yo soy clara y nunca en el tiempo que yo llevo en las redes he tenido un problema por eso mi amor porque somos seres humanos canto de infeliz maldito infeliz estás buscando por donde no hay pero ¿sabes qué? yo tengo la conciencia limpia porque en la en la frente de la gente le dije si tú no estás de acuerdo yo se le devuelvo su depósito porque no tengo que robarle 200 dólares a nadie así que no estés hablando mierda mamá bicho porque tú lo que ves a venir es a tratar de tirar por piso la cual no vas a poder canto de jodio maldito infeliz ¿hace cuánto te pagaron ese dinero? mi amor cuando ella me pagó el dinero a mí yo estaba allá afuera y le dije si tú quieres te estoy explicando yo le dije a ella estoy en Orlando estoy en Orlando estoy en Orlando estoy en Orlando si quieres dejarme el depósito me lo deja cuando llega a Puerto Rico me llama ella dijo que me llamó la realidad es que yo de verdad yo no he recibido llamadas de ella pero si me llamó no me llamó la realidad es que yo no he recibido llamadas pero si yo te envío un dinero para TH móvil si yo te envío un dinero para TH móvil obviamente tú sabes que ese número ya se me toca hablar tuve que salir de la boca ya cuando te enviaron el cabrón dinero a mí sin cojones me tienes si tú estás en una habitación yo estoy en mi casa cabrón yo estoy en mi casa cabrón porque sé que con lo que vas a venir vas a querer fabricar y la cosa no es así papi si tú estás en una habitación ese es el problema tuyo yo estoy en mi apartamento y grito a la que me dé la gana porque aquí yo pago renta cabrón se odió a ella que viene este a tratar de venir a fabricar casos yo te lo más importante es que la gente sabes lo que está pasando no es que dijo mil pesos está perdido cabrón yo me metí a tu live y di cara y le dije a ella que me llamara yo no me interesa callo callo que se cae en los pétalos del padre que lo engendró porque esa mamá es el menos que pueda hablar el menos que pueda hablar es él el cabrón ese yo soy un hombre dentro de todo yo soy un hombre y lamentablemente yo le di cara y le dije que me llamara cabrón esa habitación que vi que estás con un hombre te van a romper el culo esta noche cabrón nunca te veo con mujeres cabrón en los hoteles cabrón nunca te veo con una puta mujer en un hotel cabrón que raro verdad el tiempo es con macho 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 cabrón nunca anda con mujeres cabrón nunca cabrón cabrón y así tú me ronca a mí cabrón fabricándole caso a burbu maricón chota cabrón cabrón tengo que hacer una promo, cabrón, que me pagaron hace como dos días pasa que como estamos viajando y eso y lo otro no lo he podido hacer necesito que me hagan un concepto, cabrón, para hacer porque guate, como yo no sé hacer nada de esto piensa una idea tú, cabrón y dame la promo ¿qué pasó con Bulbu? cabrón, que una tipa se metió aquí cabrón, a querer el bifo, a decir que le debe hecho agua, en vez de tirarla al día ¿entiendes? o contactarlo a uno de nosotros, o algo ¿me entiendes? oye, pero te voy a decir algo, cabrón, papi, a todas estas personas que tienen negocio escuchen bien con mucha atención si ustedes le escriben a uno y uno no le hace la promoción por aquella razón, ustedes no se pueden estar escogonando porque eso no tiene nada que ver y no solamente eso, también papi, ustedes también tienen que entender que además de ustedes hay más gente, cabrón esperando las promociones ¿entiendes? ahora, si yo te digo a ti si yo te digo a ti la promoción te la voy a hacer el martes y el martes, yo no estoy eso es una de estos eso es una irresponsabilidad mía me da Bulbu para que explique me da Bulbu para que explique oye, se está bañando para el party se cajeron dos es que eso por eso es importante delegar trabajo yo tengo un par de promos que debo sí, maricón, pero cabrón papi, nosotros no estamos obligados a hacer de promoción a nadie, cabrón si nosotros no queremos no queremos y puto, cabrón tú no viste que ella estaba diciendo ahí que uno los apoya hace cuando yo me metí a tu live hace como 5 minutos le dije a la muchacha que ir a Maldien o texteaba hasta todavía no lo ha hecho hasta luego chavo la muchacha tiene una promoción conmigo a través de me deje al 200 de depósito yo estoy en Orlando pero llevo tal día perfecto voy a medir los 200 pesos normal, que es cierto culpa pero acuérdate que Mondongo tú que me yo soy una persona que yo hago promo yo hago yo hago de todo y a mí todo el mundo siempre me está enviando depósito ¿me sigue? la persona que yo nunca nunca en el tiempo de Instagram nunca he tenido un problema he tenido un problema con una promoción para ya lea es una persona que está con un negocio porque entonces yo me voy a buscar porque 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 no me he tenido al 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 nunca le he sacado un peso a nadie y le yo y me llamo mira la promoción dice que me llamo la no sé de qué me está hablando que si me llamo pero la dejo pues le digo el cliente normal le llame le digo y llama al DM pero todavía no me ha tirado el DM ni me ha llamado bueno entonces ella está aquí me va a llamar Wilbur comunicando te llamo para hablar las cosas como son inclusive ella entró la otra ella entró la otra vez al live que yo me acuerdo de ella de la trenza sabe que yo estoy en live ella entró al live y ella a mí no me dijo nada me sigo lo que te quiero decir porque ella entró tú dices que es por pauta ella entró anteriormente a tu live y yo estaba en tu live y ella no me dijo nada porque ella no me tiró si lo primero que yo hago es atender los DM y ella entró pero porque no me tiró pues mira tírame mi amor mira de eso tú vives cabrón de eso tú vives de eso tú vives yo nunca he tenido Michael sabe nunca he tenido un problema por nadie que me diga una promo porque yo las promo las hago y si veo que es más cosita yo soy más cordial que yo diría mi amor no te voy a tirar la promo y te la voy a tirar mañana porque tengo muchas cosas no yo no tengo el día yo no tengo el día mis amores yo no estoy mordida yo solamente estoy diciendo lo que está pasando normal porque yo puedo meter yo puedo la luna al gas vení vení que tú que eres de esto vení estamos escasos en estos culos así estamos escasos dale un acaso cabrón cálmate mamita que ese culo no es mío pero tranquilízate me exigué me exigué por qué no dices que esa rubia con la que tú andes mujer del jefe tuyo mamá bicho papi no menciones ya está hablando mierda canto de cabrón porque te vas a coger y te van a meter en la cara baby no menciones esa mujer paga la promoción que debes mami no menciones esa mujer si tú no te quieres pagar hoy paga la promoción si tú no te quieres pagar hoy chacha bueno mi gente y vamos a los anuncios por live hasta el loco 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 para todos los que oye papi que estoy en promoción cállate es mejor que te hagas el loco por live ya tú sabes para todos esos borrachones que les gusta darse su cervecita viendo voceos por live todas las noches todos los sábados por live todos los fines de semana y por live toda la semana coño cabrón que esta promo la pagué esta promo me la pagaron y ven y no lo sabe oíste le vozí está mejor live envíame algo para que entonces papi por cierto papi bueno ya es hora de que la gente se empieza a lo que es con nosotros ok ok aquí es que se va a derivar ahora del castigo que le vamos a dar a este cabrón ahora es que se va a saber pero te vas a meterlo hablen mierda ahora que ya volví ah pero si hablen mierda ahora que ya volví la pregunta es que si pagaste ya volví fuera cabrón mira papi tú sabías que tú ahora mismo en Cuba eres no grato cállate que ya tengo ya tengo por ahí unas pruebas cabrón de que te pasa esto tirando de labia que me quitan menores de edad no súbelo papi enséñalo ahora enséñalo ahora ponte para tu número que me están que me están verificando eso canto de cabrón ahí pongo un puerco Emil vete para el carajo cabrón espera papi que pasó conmigo recórtale 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 cabrón hombre payasa que yo no soy un payaso oíste y yo lo soy papi que más que un payaso que es lo que le soy un payaso Emil por favor por favor por favor un carajo cabrón vamos a ponerse cabrón ay chavo ese mal carajo vuelvo y digo si tú sabes que la gente te está escupiendo tú sabes lo que hizo ese puerco a un cubano que está pasando por crisis callo pero de que tú hablas que tú le estás pidiendo de chamaquitas menores se puso un live cállate la boca que estoy explicándole a la gente ah no te conviene que diga lo de las chamaquitas verdad que no un mexicano pobre que está jodido se puso a enseñarle chavos en un video en un live yo te conviene que diga lo de las chamaquitas verdad que no que tú piensas esto que tú piensas esto papi aquí tú no eres no grato mi hermano nadie te quiere cabrón cabrón más no grato que tú cabrón yo todavía puedo bajar para la isla cabrón yo todavía puedo bajar para la isla cabrón 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 se han muerto esta semana porque quieren estar luchando por su libertad para tener las mismas probabilidades y para tener los mismos beneficios que tenemos nosotros en puerto rico y en estados un mes a un cubano con dinero maldito cabrón dime lo que hay que hay eres no grato mira gallo pero donde tú estás porque todo el mundo dice que tú vives conmigo papi tú sabes cómo es la gente que la gente está mira yo no vivo con un hombre mira vivo con una mujer mira mira oye me correa tú viste el juicio tú viste el juicio de hipo con los cubanos papi no pude ver porque estaba en una llamada y no pude ver tú no viste el juicio vine a vine a vine no pude ver cabrón gallo ahora con quien vive vive con maco todavía mira papi tú tenías que ver el juicio cómo que tú no viste el juicio cabrón con quien tú vives pues no pude estaba estaba en una llamada y no pude pues quiere que te resuma lo que sucedió dime dime ese cabrón de hipo que tú sabes que si tú has estado pendiente a los likes tú sabes que cogió una mujer de pendeja le robó 300 pesos a un tipo por un featuring y sabe que fue lo que hizo esta vez que es más huevo voy a poner la cara cabrón voy a poner la cara cabrón porque no anda cabrón 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 porque no anda se queda tranquilo ahora por qué no hablas de eso cabrón de la chamaquita por la que estás hablando que es menor de edad de la chamaquita que le estás tirando que es menor de edad pues dile que se meta aquí hágame un juicio ahora cómo se llama no te preocupes peines que tú peines que tu peines llega así que como supuestamente me llegó hay pero primero que no hay hay tienes que pedir disculpas porque te mandaste me mandé ok mira porque como yo no soy gallo yo no soy huele bicho si ofendí a los cubanos mira públicamente pido disculpas a los cubanos nada más no ofendiste a todos latinos ok ok y de estos ciudadanos pido disculpas si te ofendí porque yo no soy este huele bicho yo soy un hombre pues paga yo lo hago cabrón cállate la boca jodido cabrón no pero yo no quiero yo no quiero mira yo quería decir algo yo no quiero ese dinero ese dinero para mí las cosas que me crean polémica y disturbios yo no la quiero me entiendo no él tiene que pagarte tu dinero porque tú ganaste el concurso que es que pagar el dinero jodido cabrón si yo no ofrecí ningún dinero o sea que tú estás aquí pidiendo disculpas y no quieres mandar los chavos estúpido yo no quiero que ofreces el dinero animal mira yo lo que quiero es darle gracias a la gente de Puerto Rico por el apoyo y el respeto porque yo he visto el live completo desde que Benny me invitó aquí y gracias por el apoyo de verdad eso que hizo Hypo no se hace y eso se lo digo en su cara porque yo yo no necesito ahora mismo que tú me pisotees porque que tú tengas carro y dinero no te seas mejor persona que yo hermano hermano yo pedí disculpas por lo de esto porque te estás haciendo la víctima no me estoy haciendo la víctima yo no me estoy yo no me estoy haciendo la víctima yo simplemente no 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 yo te gané improvisando yo te gané escúchame escúchame yo te gané improvisando y aparte voy a hablar brother mira yo no puedo estar mucho tiempo porque se me acaba el internet yo te gané yo te gané improvisando yo te gané yo te gané yo te gané yo no me estoy haciendo la víctima déjame hablar oye oye ciudadano envíame tu información al DM para depositarte un par de gigas de internet ok mi hermano gracias mira te seguí te seguí gracias yo pedí yo pedí disculpas humildemente pero el camaquito se está haciendo la víctima yo no me estoy haciendo la víctima yo estoy diciendo que el que tú tenga un carro no te hace más persona que yo esto no te hace más persona que yo habla lo que te dé la gana 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 con el televisor habla eso es otro juicio que le tengo a Diana efectivamente ahora 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 le pidió ayuda a Diana para supuestamente comprarse un televisor y el cabrón me mandó a pedir un televisor de yo no sé cuántas pulgadas y quería que Diana le diera conchado cállate y escucha cuando la primera vez que Benny me entró al live a mí déjame hablar saca hipo déjame hablar la primera vez la primera vez la primera vez efectivamente la primera vez que Benny me entró al live a mí hay un ruido ahí que se siente altísimo la primera vez que Benny me entró al live Diana entró al live y dijo yo quiero ayudarte y ella me escribió el DM y me dijo cómo yo puedo ayudarte qué yo puedo hacer por ti le dije mira a mí cualquier ayuda ahora mismo me sirve porque como yo no tengo nada cualquier cosa es buena me entiende me dice pero que tú quisieras le digo yo quisiera armarme mi estudio en mi cuarto para poderme grabar mis cosas y necesito tener un televisor para poner la computadora al televisor para no quemarme la vista en la pantalla del adaptor me entiende ella me dijo pues yo te voy a ayudar con un televisor o sea yo no le dije a ella ayúdame ella me preguntó qué te hace falta cómo te puedo ayudar no fue que yo le dije a ella ayúdame como dice Hypo cuando ella me dice a mí cuánto vale un televisor en Cuba dónde hay le digo aquí hay una página que pone en precio de las cosas que venden y yo voy a buscar un televisor que esté bueno y te voy a decir el precio eso fue lo que hice busqué gracias a Dios gracias a Dios yo todo lo converso con Emil y se lo conté y él era testigo de todo le dije mira que me está pasando esto y él me dijo brother no te preocupes deja que todo pase poco a poco que nosotros igual estamos le digo no gracias pero mira una mujer entró y me quiere ayudar yo le digo a Diana mira hay un televisor que vale 500 pesos vale 500 dólares yo no tengo ese dinero por ende no puedo comprarlo y es el televisor que puede ir en la pared para ponerlo con la computadora que por cierto míralo ahí ahora ella me dice a mí cómo yo puedo enviarte el dinero yo le digo para enviar un dinero a Cuba es muy difícil tiene que poner 130 dólares traer una persona en Miami para que me pueda dar 100 dólares aquí o sea ellos hacen la operación de enviarte 100 pero tienen que cobrarte 30 por hacer el envío porque es muy difícil mandar dinero a Cuba y yo le dije por cada 100 dólares son 130 me dice yo te voy a ayudar con eso yo llamé al muchacho de que estaba vendiendo el televisor que vive como a 4 cuadras de mi casa y le dije tráeme el televisor que ya yo te lo voy a comprar para que no lo venda porque en Cuba de momento hay una cosa vendiendo y mañana no la hay porque la compró otra persona cuando tú ves algo vendiendo y tú la quieres tienes que cogerla porque si no mañana no existe y yo cogí y le dije tráeme el televisor y lo trajeron en la caja le dije a Diana mira el televisor ya está en la caja aquí ahora el muchacho que cobra los 30 por cada 100 dólares te va a llamar a que tú te pongas de acuerdo con el deposites el dinero y él me hace llegar a mí 100 dólares pero él tiene que darle 130 ahí porque eso lo hace todo el mundo en Cuba entonces cuando el televisor 30 tienes que darle 130 ese queda con 30 y te envías y me pone 100 es el negocio que hace todo el mundo en Cuba todo el que tenga esa posibilidad ese es el negocio de Cuba yo no tengo familia en el extranjero yo no puedo yo vivo expenso a la gente que quieran ayudar pero que por cada 100 tienen que dar 130 cuando ella me dice a mí el televisor está ahí le digo mira mira en la caja que por cierto tengo la caja ahí yo le enseño la caja yo le enseño la caja le digo el televisor está en la caja ya yo te voy a ayudar con eso cojo el televisor y lo pongo ahí le digo cuando ella me dice no tengo vía de cómo mandarte el dinero porque tuve una situación en un trabajo le digo y que yo me hago ahora que le di mi palabra al muchacho del televisor y ya tengo el televisor aquí y ella me dijo pero tú me dijiste que no lo tenía le digo yo te dije que lo iba a buscar en el momento que te dije que no lo tenía fue porque lo iba a buscar ahora está aquí como yo pago eso no tú me estás cogiendo para eso porque me escribió una segunda persona diciéndome que si 130 que si tenía que darle tanto pero como ella no conoce cómo funciona la cosa en Cuba está pensando que yo estoy mandando una segunda persona a estafar o algo y ese es el negocio que hacen para poder entrar el dinero a Cuba 130 para 100 el muchacho que la contactó a ella le dijo tú me des el dinero a mí y yo se lo mando a Ciudadanos ella me mandó un audio que yo se lo mandé a Beni diciendo y para polvo mandándome otra persona más hablándome que si dinero yo no soy pendeja yo soy vieja pero no pendeja le digo cómo tú crees que una persona gallo que necesita ya conoce el proceso eso no es otra vida ya está haciendo ser pendejo para no dar los chavos cómo tú crees que una persona que necesita ayuda gallo es como que tú llegas en un bote y yo me estoy ahogando y yo vea que tú me quieras tirar es un salvavidas y yo voy a hundirte brother si tú me quieres ayudar cómo tú crees que yo voy a querer estafar a una persona que me quiera ayudar lo que pasa que Cuba es tan complicada en el proceso de enviar dinero y cosas que todo se hace difícil dice ella que un televisor no vale 500 dólares no aquí un televisor vale más porque aquí es caro aquí por la escasez de dinero que hay todo está a precio exuberante un teléfono aquí vale más que lo que te cuesta allí si allí vale 200 dólares aquí vale 500 ¿me entiendes hermano? es que primero ella fue la que se ofreció ¿quién la manda a ir a hundirse? exacto yo nunca voy a hacer cosas que vaya a afectar la relación o que vaya a afectar tu nombre porque yo entré a este live y la gente de Puerto Rico me han conocido por ti por eso le agradezco el respeto pero no me está haciendo la víctima y se da ahí porque yo me hago la víctima víctima porque tú me enseñaste un carro y dinero eso no te hace más persona que yo si yo lo que tengo es talento todo el que revisa mi Instagram todo el que ve mi trabajo sabe que hay talento es con eso que yo demuestro si ella se ofreció ayudarme yo no quiero estafarla ella me mandó un audio diciéndome a mí que si yo mandé a otra persona que la llamara por supuesto si yo no vivo en Estados Unidos a ti quien te va a llamar es quien hace los trámites del dinero y te va a decir mira a mí me dijo Ciudadanos que te hablara que tú querías mandarle 500 si vas a mandar 500 son 30 por cada 100 y es el dinero que tiene que llegar para yo enviarse nunca apareció el televisor se puso ahí por gusto gracias a Dios que tengo amistades que me ayudaron Emil me ayudó me ayudó muchas personas y ahí está mira yo no meto mentiras ahí está el televisor puesto con la computadora mira ahí está la computadora con HDMI puesto el televisor yo no meto mentiras dice él que yo busco un televisor con no sé cuánto es un televisor de 43 pulgadas que era el que había en venta y en la página esa había muchísimos televisores más grandes yo no soy abusador ni me aprovecho de quien quiera ayudarme entonces me está vamos al veredicto vamos al veredicto espérate vamos al veredicto de hoy el veredicto ahora sí ok papi te dije pide disculpas y no te escuché sincero seguiste discutiendo peleando pues sí cabrón te voy a decir claro el tipo está haciendo la víctima yo pedí disculpas a la otra gente no a él ¿por qué? porque la víctima